3M es una empresa de innovación y desarrollo, es una empresa científica que se dedica mucho a investigar para hacer la vida de las personas más fáciles. Cuando hablamos de seguridad vial ofrecemos una gama de soluciones que lo que hace muchas veces es ayudar en toda esta comunicación visual que existe dentro de la vía pública y el usuario. Y es importante poder tener esa comunicación no verbal o esa comunicación no escrita para poder entender cómo usar la vía adecuadamente, dónde tengo que irme, dónde hay que parar, dónde hay riesgos, adelante. Esa información es importantísima que los conductores o los usuarios de la vía pública la puedan tener con el tiempo suficiente para poder tener reacciones adecuadas las cuales les lleve a dar un uso adecuado de la vía pública. Los invito a que prueben cómo estos productos los pueden ayudar a ustedes a hacerles la vida más segura, más simple y poder de alguna manera contar con productos de una calidad muy alta los cuales en algún momento dado pueden ayudarles a conducirse de forma más segura.